Y en ese sentido, externarle a mi presidente, que estamos con él al millón, decirle que con mucho gusto nos sumamos, no solamente desde las benditas redes sociales, sino poder materializar este gran proyecto que es el Plan C y poder lograr esas reformas desde los espacios de votaciones y toma de decisiones. Que sepa que cuenta con nosotros, que somos soldados de la transformación, somos soldados del pueblo y ahí estaremos y no le fallaremos si así se nos llega a dar la oportunidad. Pues siguiendo con la información del día, que porque esto, espérense, espérense, que esto se está poniendo bueno, mi querida familia. Bueno, pues aquí tenemos que también el presidente, bueno, pues desenmascara a esos vecinos hipócritas que tiene ahí a un lado mi presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo, a la Suprema Corte de la Injusticia, porque no hay otro nombre, que ya salieron a decir que esos fideiconimizos son pa' Miguelito, que no van a dar nada al pueblo, que se frieguen porque viene Navidad, hay muchos gastos y unos se tienen que ir, ya dieron un anticipo para irse a las Europas a pasar la Navidad, para irse a otras partes del mundo y que esa lana, iren, necesita estar en manos de los ministros, así de corruptos. Y les voy a decir otra cosa, porque mi pecho me esbodea. Su servidora, ay, perdón, ya me ando aquí alterando. Su servidora es abogada de la Universidad de Guadalajara, Universidad Pública, y yo estoy totalmente agradecida, porque si yo no hubiera tenido la oportunidad de estudiar en una universidad pública, no sé cómo se me hubiese complicado la vida y hubiera estado muy caramba haber estudiado en una universidad privada, porque son muy caras, y le hubiera complicado mucho ese tema a mis papás, pero afortunadamente aquí estamos y logramos sacar la universidad. Pues bueno, siguiendo con la información del día de hoy que les estaba contando, tengo varios compañeros que están trabajando en el Poder Judicial. Me pidieron que no revelaran nombres, pero ¿qué creen? Llegaron ahí en los diferentes juzgados, llegaron los jueces, los encargados de estos tribunales, y les dijeron, ¿qué creen? Su bono de Navidad, pues no va a llegar. No va a llegar. O sea, a los trabajadores no les va a llegar su bono, pero a los machuchones sí. Entonces yo invito, yo invito, porque vimos muchas manifestaciones, yo sé que algunos los obligaron, pero si tú eres trabajador del Poder Judicial, recapacita. Esta lana se la están clavando y se las quedan las cúpulas. Además de que ya se quedaron con los fideicomisos porque decían que el presidente nos los quería quitar y nos iba a dejar sin nada. Eso es falso. Ya se los quedaron. O sea, no hay razón para que no te vayan a dar tu bono de Navidad como viene contemplado en la ley. Ah, le están echando la culpa al presidente. Ah, es que no te vamos a poder dar tu bono porque ya no lo quitó el presidente. De la República, eso es falso. Te voy a poner el video. Se quedaron los fideicomisos. Se quedaron los fideicomisos. Y no le quieren dar su lana a los trabajadores del Poder Judicial. Vamos a escuchar. Los integrantes del Poder Judicial que no quieren dejar de ganar 600, 700 mil pesos mensuales. Además, la vergüenza de que no quieran aportar 15 mil millones de un fideicomiso que es para garantizarles esos privilegios, que no lo quieran aportar a los damnificados de Acapulco. Pero que además, primero, la presidenta del Poder Judicial. Y eso tiene que ver con la dignidad. Me ha enviado una carta diciéndome que veía bien nuestra propuesta de que ese dinero se utilizara para apoyar a los damnificados de Acapulco. Y luego, empiezan los amparos al grado que el señor Lainez que está ahora como el más tenaz de los defensores de causas que tienen que ver con la corrupción ahora dice que ese fideicomiso es de ellos ministro de la Corte juez y parte juez y parte porque fue una decisión del poder legislativo de un poder autónomo de la Cámara de Diputados que tiene la facultad exclusiva de acuerdo a la Constitución de aprobar el presupuesto y no de manera cretina bueno pues ahí está ahí está la declaración del presidente no te dejes engañar esos fideicomisos se los quedaron ellos y la única forma de que esto cambie es logrando el plan C juncal pero como es lograr el plan C acuérdense que ya lo hemos platicado en más de un video la única forma para lograr el plan C familia del charro político la única forma es logrando la mayoría en los congresos que se gane a través del voto del pueblo porque una de las acciones se quiere eliminar la cual transformación es la de los plurinómina ya basta de tanto méndigo mantenido váyanse a la calle váyanse a platicar del proyecto váyanse a ganar a la gente y que la gente confíe en ustedes porque si no no van a votar por ustedes y es que justamente esto mi querida familia es lo que ha logrado que nuevos personajes en la política logren incursionar pero ya con este modelo y ejemplo a seguir como es el presidente Andrés Manuel te voy a mostrar a continuación él se llama Darío Benítez él es presidente municipal de Tecate como ustedes saben el presidente Andrés Manuel López Obrador solamente ha ido a dos informes de gobierno de gobernadores uno fue el de Del Mazo y otro fue el de Marina la actual gobernadora de Baja California pues bueno déjame platicarte que uno de los presidentes municipales que también ha hecho un buen trabajo por no querer andar inventando cosas sino seguir el manual de López Obradorismo no mentir no robar y no traicionar adelgazar la nómina invertir donde verdaderamente se necesita ¡Gracias!